Fue el verano del año pasado en un pueblo pequeño del sur Fue en el puerto frente a su bahía una noche plateada de luz Fue la mesa de aquella peraza con las notas de un viejo acordeón Fue la luna testigo callado del encuentro de mi gran amor Hola buenas noches, susurre en su oído, quisiera sentarme un momento a tu lado Y mirarle cerca esos ojos azules que en su vida quizás luceros y estrellas Si tú eres paloma perdida en la noche volaremos juntos hasta el nuevo día Quiero que me lleves contigo a tu nido y de tanto amarnos perder el sentido Nos pasamos la noche en el viento hasta el cierre del último bar Ni siquiera me dijo su nombre al marcharse cuando amaneció Todavía la ha sido buscando cada noche en el mismo lugar Para suplicarle que se quede y volverle de nuevo a cantar Hola buenas noches, susurre en su oído, quisiera sentarme un momento a tu lado Y mirarle cerca esos ojos azules que en su vida quizás luceros y estrellas Si tú eres paloma perdida en la noche volaremos juntos hasta el nuevo día Quiero que me lleves contigo a tu nido y de tanto amarnos perder el sentido Gracias